Es imposible determinar el número de los milagros que Jesús realizó cuando estuvo en esta tierra. El discípulo amado Juan dice que si se registraran los milagros de Jesús, ni todos los libros del mundo alcanzarían. Bueno, sin lugar a dudas, entre todos los milagros que Jesús realizó, hay uno que representó algo muy especial y fue un milagro por el que la gente que hizo matarlo. Ese milagro tiene que ver con resucitar a la vida. Ese milagro fue realizado en un personaje de nombre Lázaro. Y esta historia se registra en el libro de Juan capítulo 11. Y en esta historia vamos a descubrir o recordar lecciones importantes para nuestros días. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, nos dice que Jesús hizo muchos milagros, pero este milagro es muy especial porque lo realizó en su amigo Lázaro. Me emociona leer esta palabra cuando la Biblia se refiere amigo. Tú puedes tener la plena seguridad de que Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo porque Jesús nos ama. Jesús te ama. Así como eres, así como nosotros somos, así con nuestras deficiencias, con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, tú puedes tener la seguridad en esta hora que Dios o Jesús te ama. Me emociona saber o leer en la Biblia que Lázaro era su amigo. Jesús cuando estuvo en esta tierra, de los pocos momentos libres que él gozaba, muchos de ellos los pasó juntamente con sus amigos, entre ellos Lázaro. Cuando él estaba en Betania, cuando Jesús pasaba por Betania, él siempre iba a la casa de Lázaro. Lázaro era su amigo. Y dice la Biblia que en medio de esa amistad, versículo 3 del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente. Juan capítulo 11, versículo 3. Y es interesante esta declaración porque, repito, tú puedes tener la plena seguridad de que Jesús te ama. La primera lección que quiero destacar en esta hora, apreciado amigo, apreciado joven, tú que estás asistiendo a este video a través del DVD que te dieron allí en la televisión, quizás en un smartphone, en un teléfono, en una tablet, en una computadora, tú puedes tener la seguridad de que Jesús te ama. Y la primera lección que queremos destacar, que podemos destacar a la luz de las Escrituras, tiene que ver con que los amigos de Jesús también enferman. La Biblia también registra, por ejemplo, que la suegra de Pedro un día enfermó, estaba enferma, y Jesús le hizo un milagro. En esta ocasión podemos ver que el amigo de Jesús, Lázaro, está enfermo. Las hermanas enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Existe la falsa creencia, apreciados amigos, existe la falsa creencia de pensar que por el hecho de pertenecer a una iglesia, por el hecho de ir a la iglesia, por el hecho de tener nuestros nombres en la filigresía de una denominación cristiana, o en otras palabras, por el hecho de ser amigos de Jesús, estamos libres de los problemas, vamos a estar libres de las enfermedades, vamos a estar libres de las deudas, vamos a estar libres de los problemas diversos que pueden existir en este mundo. Y es que también es sabido que muchas denominaciones cristianas, muchas iglesias, muchos pastores, por el solo hecho de querer más adeptos, más miembros a sus iglesias, son capaces de predicar un mensaje distorsionado a la luz de la Biblia. Un mensaje distorsionado de decir que si tú entregas tu vida a Jesús, si tú entregas tu corazón a Jesús, estarás libre de problemas. Entonces la gente se entrega a Jesús y experimenta problemas. Jesús nunca nos prometió que vamos a tener una vida perfecta, una vida maravillosa, porque estamos en este mundo, y a menos que sigamos en este mundo, vamos a seguir experimentando problemas hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Enfermedad en la familia. Estaremos hablando para alguien que está ahora en casa o asistiendo a este video, a esta transmisión, desde la cama de un hospital, desde la cárcel. ¿Tú no imaginaste jamás terminar en la cama de un hospital? ¿Tú jamás imaginaste terminar aquí en cuidados intensivos o siendo operado? ¿Tú estabas viviendo de lo más normal, pero a causa del accidente o a causa de este virus mortal, este virus del COVID o cualquier otra enfermedad, hoy estás postrado en la cama de un hospital? ¿Tú jamás imaginaste esto, pero hoy estás así? Y tú puedes decir, pero ¿qué es lo que hice? Yo hace algunas semanas estuve conversando con una persona que decía, pero Pastor Heisen, yo me levanto muy temprano, oro, estudio mi Biblia, y pareciera que desde que acepté a Jesús estoy experimentando problemas que antes no tenía. Antes siquiera cuando no tenía a Jesús podría refugiarme en el alcohol, en la cerveza, en los amigos, pero hoy vivo triste, vivo endeudado, vivo sumergido en problemas y a veces siento que ni siquiera la Biblia puede suplir la pena, la tristeza, la preocupación, el estrés que vivo. Pensé, Pastor, que entregándome a Jesús, que bautizándome yo sería feliz, yo podría vivir de manera plena. Ahora, usted mismo acaba de predicar eso, que vamos a vivir una vida en abundancia, una vida plena. Pero amigo, la Biblia dice que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto es lo que la Biblia quiere presentarnos, que mientras estamos en este mundo, vamos a tener problemas, sí, vamos a tener dificultades, sí. El hecho de que tú sirvas a Jesús, el hecho de que tú seas adventista o seas cristiano, no indica que vas a tener una vida libre de problemas, no. Por eso la primera lección que quiero destacar en esta hora es que los amigos de Jesús también se enferman, también lloran, también sufren. Por eso, apreciados amigos, cuánta verdad hay en este texto. Cuando la enfermedad llega, llega sin avisar, uno se pregunta por qué, por qué existe el dolor, por qué existe el sufrimiento. Pero yo quiero decirte también que el dolor, el dolor que puedes estar sufriendo y viviendo en este momento, también es parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, este dolor cumple al menos dos funciones. El dolor nos acerca más a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, el dolor es una oportunidad para que Dios te abrace, para que sientas el amor de Dios. Y hay gente que no puede entender eso, pero cuando vienen los problemas, también podemos tener la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y saben, la palabra de Dios continúa diciendo en el versículo 21 lo siguiente. Marta, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es interesante que Jesús no fue, como en el versículo 3 leímos, cuando Lázaro estaba enfermo, cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María fueron a Jesús y le dijeron que su hermano estaba enfermo. Jesús pudo ir y sanar a su hermano, pero dice la Biblia que, pasados los cuatro días de muerto, Jesús recién apareció. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No se sabe, pero lo que sí se sabe es que dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hace ya cuatro días que Lázaro estaba muerto, estaba en el sepulcro, estaba enterrado. ¿Cuánto? ¿Cuánto habrá pasado? Una semana, dos semanas, Jesús llegó después de varios días. Es decir, que Jesús no actuó en el tiempo que María y Marta esperaban. Y es posible también que Lázaro decía, Jesús, mi amigo que hizo milagros en muchas personas, que sanó enfermos, sanó leprosos, hizo tantos milagros, y ahora yo estoy enfermo, que soy su amigo, me ama mucho Jesús, Él va a venir en mi auxilio, Él va a venir en mi ayuda, me va a sanar. Pero yo imagino ahí a Lázaro también, pasa un día, pasan dos días, tres días y Jesús no viene. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que Jesús hace milagros en todos. Jesús ayuda a muchas personas, tú escuchas ya personas que cuentan los milagros de Jesús en sus vidas. Pero en ti, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús no hace un milagro en tu vida? ¿Cuántos días vienes esperando un milagro de Jesús? ¿Cuántos días estás luchando y esperando? Y Jesús, oh Dios, parece que nos interesa en tu problema, parece que Dios se olvidó de ti. Imagino a Lázaro allí, triste, muriendo finalmente. Y dice la Biblia que después de cuatro días, se aparece Jesús. Y aquí la segunda lección, apreciados amigos, en esta hora tiene que ver con el tiempo. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres es el tiempo humano apenas, un tiempo simple, un tiempo imperfecto, un tiempo que no se puede comparar al tiempo divino. El ser humano tiene sus propios planes, pero Dios tiene un mejor plan. Y dice la Biblia que, pasados los cuatro días, pasados los cuatro días, Él apareció y ya el cuerpo estaba en descomposición, estaba en la tumba. Y de manera interesante, el texto utiliza una palabra, dice, Por eso el versículo 21 dice, Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Y esa era una total realidad. Lo que dice Marta refleja lo que en realidad uno hubiera esperado. Tu amigo, el que tú amas, está enfermo, pero no viniste. Cuántos días tuvo que pasar, cuántas noches mi hermano Lázaro esperó llorando y cada vez que alguien tocaba la puerta, él se imaginaba que eras tú, Jesús, pero no viniste. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. ¿Por qué no se abandonaste, Señor? El tiempo de Dios es perfecto. Y aunque parece ilógico, parece algo sacado de los cabellos, algo inexplicable, incoherente, Jesús aparece cuando el cuerpo de Lázaro estaba ya oliendo mal, estaba ya en descomposición cuatro días. Y sabes una cosa, hay cosas que anhelamos tanto en la vida, preciados amigos, que no siempre son lo mejor para nosotros. Tú estás tan apasionado con esa persona, con esa mujer, con ese muchacho. Tú estás tan loco por viajar al extranjero y trabajar en ese trabajo que tú siempre quisiste. Estás loco por sacarte una visa y viajar, o estás loco por ingresar a ese trabajo, o estudiar esto que siempre soñaste, pero quizás no es el plan de Dios. Dios, no es el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado por un sueño roto? Quizás nos hemos desesperado porque todos terminan sus estudios en cinco años, y tú vas siete, ocho años, no puedes terminar tu carrera universitaria. O todos ya se gradúan de maestros, de doctores, y tú ni siquiera eres licenciado, ni siquiera terminas la universidad. Tus compañeros ya han ocupado puestos grandes, cargos importantes, y tú todavía no. No, no te desesperes. Y aunque sientas que estás pudriéndote literalmente, o estás acabado, devastado, triste, arruinado, no te desesperes. No sufras más. Jesús puede. Jesús tiene algo mejor. Y dice la Biblia, que en el versículo 34, 38, dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Amén. Lázaro esperaba, Lázaro esperaba que Jesús lo cure apenas. Pero Dios le respondió, resucitándolo. Amigo, no sé si tú puedes contar fácilmente, o es más, nunca lo has visto. De seguro que sí, nunca has sido testigo de una resurrección. A veces tú estás llorando por esa persona que no te ama, pero tú sigues detrás de esa persona, o estás sufriendo detrás de un trabajo que te pagan mal, pero tienes miedo a perderlo, sufres y te dejas a veces hasta lastimar por persistir en ese trabajo. Cuando Dios te tiene preparado algo mejor, lo mejor está por venir. Dios, en su tiempo perfecto, tiene algo mucho mejor para ti. No te desesperes. Si las cosas no funcionan, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y lo tercero es que hay algo mejor para ti, porque no hay nada imposible. Jesús, Jesús hará. Solo tienes que esperar. Sientes que tus sueños están acabados. Sientes que estás allí ya, devastado, arruinado, en la tumba de tu vida. Ya las cosas no parecen tener, solución alguna. Jesús te dice, no hay nada imposible. Puedes estar muerto hoy, pero el Señor te llama por tu nombre y te dice, Ricardo, te dice, Abraham, te dice, Estela, Carmen, Stephanie, Anthony. no sé quién seas tú, el Señor te dice, Manuel, Alfredo, Cristian, Lisette, sal fuera, sal de allí, deja esos trapos sucios, deje esa cueva, ese cementerio, esa tumba fría y solitaria de la depresión. Yo puedo hacer realidad. has perdido un ser querido, sientes que con esto se acabó todo, el amor vive, querido amigo, el amor vive, Jesús, quiere hacer realidad, todo. por esto, en el nombre de Jesús, yo quiero invitar, a que Lilian, cante, y mientras ella canta, yo quiero, que tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón, puedes entregarle tu vida, y puedes también aceptar, la decisión de seguirle, de salir de esa tumba, vacía, esa tumba fría, esa tumba tétrica, oscura, de la depresión, de las deudas, de los conflictos personales, de la tragedia, de la humanidad, de tu vida, de tu historia, de tu pasado, y enfrentarte, en el nombre de Jesús, salir, porque Dios te quiere vivo, vivo realmente. Que Dios te bendiga. Allí donde tú estás, acepta a Jesús, yo quiero, vivir en el amor de Dios. En sus manos se hallaba ternura, en sus manos se hallaba poder, y su mirar de amor, y su mirar de amor, hacía cualquier pecado, arrepentir. Él llevaba consigo la vida, de su manto brotaba poder, vino a traer la paz, curar el dolor, y salvar a quien lo negó. Cristo Jesús, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mundo no quiso oír su llamar, hizo al sordo oír, al mudo hablar, muerto, muerto se le hizo vivir, y quien aceptase su favor, hallaría así, amor, Él vino a morir, a ser nuestro salvador. Él asumió toda forma humana, y como siervo aquí caminó, Siendo Señor del Cielo, la tierra y mar, escogió humillarse por mí, en el Calvario, un triste momento, laceraron su corazón, la voz en pies y manos marcaron, por siempre al autor de la redención. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mundo no quiso oír su llamar, hizo al sordo oír, al mudo hablar, muerto se le hizo vivir, y quien aceptase su favor, hallaría así, Amar, Él vino a morir, a ser nuestro salvador. Oh Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mundo no quiso oír su llamar, hizo al sordo oír, al mudo hablar, al mudo hablar, muerto se le hizo vivir, y quien aceptase, hoy su favor, hoy su favor, hallaría así, Amar, Él vino a morir, a ser nuestro salvador. Salvador, vino a morir, a ser nuestro salvador. dómal, ¿Crees que lo que estás pasando en este momento sientes que lo que vives actualmente es imposible de solucionar sientes que ya todo está acabado te sientes allí como el lázaro quizás en una situación así imposible pero no hay nada imposible para Dios quizás has perdido un ser querido por esta pandemia has perdido a un familiar por esta situación complicada que nos ha tocado vivir todos todos de alguna manera u otra hemos saboreado el sinsabor la amargura lo ácido que resulta esta pandemia pero no hay nada imposible para Dios Jesús Jesús venció la muerte ese mismo Jesús ese amor vive ese amor vivo es Cristo Jesús el capaz el que es capaz de sacarte de tu de esa tumba de la tumba fría tétrica sombría triste de las deudas de la salud emocional de la salud espiritual que tienes amigo hoy es la invitación hoy es el llamado a que tú puedas entregarte a Jesús tú podrías seguir asistiendo y escuchando los sermones una y otra vez y ponerte los mejores sermones y los mejores predicadores los grandes evangelistas y leerte los libros de teología y de ciencia y seguir así como tú estás porque no consiste en saber sino en hacer tú necesitas hacer de tu parte para que Marta y María puedan ver a su hermano resucitado tuvieron que hacer también y ellos sacaron la piedra movieron la piedra Jesús podía mover la piedra claro que sí pero dijo saquen la piedra muevan la piedra empujen la piedra hay algo que nos toca hacer a nosotros nosotros podemos estar como Lázaro como Lázaro allí dentro de una tumba del estrés de la depresión de la angustia de la incertidumbre pero también podemos estar en el grupo de los hermanos o de las hermanas gente que ha confiado gente que está decepcionada pero tienes que hacer algo si quieres tú que algo se solucione si tú quieres que tu matrimonio que tu salud que tu economía no sé cualquier cosa inclusive la salud emocional o física si tú quieres que eso sea levantado y salga a flote en el nombre de Jesús tú tienes que ser tu parte y eso es entregarle a Jesús tu vida y la mejor y mayor manifestación de esta entrega no es apenas decir yo acepto o como escribir acá apenas como varios días lo hemos hecho no tiene que ver solamente con eso tiene que tiene que ser más real tiene que ser una decisión completa y esa tiene que ver con el bautismo tienes que entregarte a Jesús completamente a través del bautismo hoy tú puedes ir a Jesús estoy hablando para alguien que ha sido adventista de niño tú ibas al club de conquistadores tú eras un dirigente de iglesia pero por trabajo por estudios por cosas de la vida hoy estás lejos de Dios déjame decirte a ti si a ti tienes que volver a Jesús hoy es el día si tú quieres hacer eso si tú quieres volver a los brazos de Jesús tú coloca allí en los comentarios o contáctate con un adventista con un pastor un amigo no lo sé no sé cómo llegó esta transmisión a ti pero no es casualidad y tienes que tomar la decisión no puedes seguir así tú tienes que ir a Jesús como estás entrégate a través del bautismo ya te dije tú puedes pedir que oren por ti tú puedes pedir que ayunen por ti que hagan vigilias por ti pero no va a acontecer nada si tú no estás dispuesto a ser tu parte y esto tiene que ver con decidir entregarte a Jesús a través del bautismo amén quisieras entregar tu vida a Jesús que Dios te bendiga acepta coloca allí allí contáctate con nosotros hay un número telefónico hay un hay un correo no sé Dios orará amén que Dios te bendiga grandemente felicitaciones yo quiero ser bautizado coloca allí yo quiero ser bautizado yo quiero ser bautizado estoy hablando para ti no importa de dónde los escribas no importa de dónde estés Dios te alcanzará Dios verá las formas tú tienes que ser tú tienes que entregarte a Jesús tienes que ser bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque no puedes vivir así como estás solo arruinado acabado no sé y no estoy hablando apenas de de un aspecto económico financiero estamos hablando del asunto espiritual porque tú puedes vestir bien tú puedes tener un mejor trabajo puedes andar en el carro del año pero eso ni siquiera indica que tengas paz interior seas feliz pleno tú tienes que entregarte a Jesús y esa entrega tiene que ser total esa entrega tiene que ser a través del bautismo no corras más no postergues más hoy es el día en el nombre de Jesús que Dios te bendiga vamos a orar amado Padre gracias Señor por tu palabra para ti no hay no hay nada imposible Señor para ti no hay nada imposible el amor vivo eres tú Señor capaz de darle solución a cualquier situación que pueda estar aconteciendo y agobiando nuestras vidas Señor los problemas son reales pero tienen el propósito de acercarnos a ti de llevarnos a ti el sufrimiento existe pero tienen que llevarnos a ti porque solo tú tienes la solución Padre eterno te entregamos nuestras vidas y te entrego las vidas de mis amigos y hermanos que están escribiendo allí comentando y aceptando aquellos que ni siquiera escriben pero que tienen y que van a buscar a alguien para dirigirlos a ti a fin de ser entregados a través del bautismo gracias Padre porque eres bueno te lo pido en el nombre santo de ti Hijo Madre de Jesús amén Señor amén que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga